Hola chicos, vamos a cantar una canción. Hola chicos. Hola chicos, en la granja de patitos, había muchos animalitos, con los pollos, con los pollos. Pío, 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 pío. Hola, gallina está pasando porque tiene leche. Con las vacas. Vaca, vaca, vacas. Con las ovejas. Ovejas, ovejas, ovejas. Con los cerdos. Cerdos, cerdos, cerdos. Con los patos. Patos, patos, patos. En la granja de patitos. Sia, ia, oh. Había muchos animalitos. Sia, ia, oh. En la granja de patitos. Sia, ia, oh. Había muchos animalitos. En la granja de patitos había muchos animalitos. Con los pollos. Pío, pío, pío. Me faltan los caballos. Me faltan los caballos, no. Los caballos otro día, ¿vale? Los caballos ahí. Otro día. Después los ponemos. Después. Ahora vamos a grabar algún video que está grabando. Hola. Hola, chicos. En la granja de patitos había muchos animalitos. Con los pollos. Pío, 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 pío. Y con las parvas. Perdón, si digo pollo, hay que decir pío, pío, pío. Pío, pío. ¿Otra vez? No. No. Hola. Hola, chicos. Hola. Vamos a cantar una canción. Cantarla con nosotros. En la granja de patitos. Pío, 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 pío. Había muchos animalitos. Con la... Vaca. Vaca, vaca, vaca. Con la zo. Peja. Peja. Ovejas, ovejas, ovejas. Con los... Cerdos. Cerdos. Cerdos, cerdos, cerdos. Con las gallinas. Pío, 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 pío. Con los patos. Cuá, 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 cuá. Patos, patos, patos. En la granja de patitos. Ia, ia, o. Adiós.